Hoy en el segmento Bajo la Lupa presentamos el testimonio de un hombre que fue estafado por una oferta laboral. Pero es que así como él, decenas de guatemaltecos han sido víctimas de estos delincuentes que operan en su mayoría utilizando las plataformas digitales. Mucho cuidado. El anuncio lo vio en redes sociales donde había que llamar a un número y había que contactar a un licenciado. Lo contacté y me dijo que había que hacer un depósito a una cuenta para poder optar y él me aseguró que iba a tener mi trabajo fijo en cuestión de días. Y esta es la fecha que estoy esperando que me llamen. Ya pasaron días, meses y aún sigo en busca de empleo. Emocionado por ser su primer trabajo, Jorge aspiró a una plaza y pagó 200 quetzales por gastos administrativos. Sin imaginar que todo se trataba de una estafa. Él ahora forma parte de las estadísticas de personas que en busca de un empleo han sido estafadas. Fíjese que como que desvían las llamadas, detectan los números y desvían las llamadas después. Ni los WhatsApp pueden entrar a ese número. ¿A usted le ofrecieron un empleo si realizaba ese depósito? ¿Para qué era el depósito? Primero me ofrecieron un trabajo de oficinista y después que iba a tener a cargo personal y todo y pues no obtuve nada. ¿Ese depósito era para agilizar trámites? Sí, por gastos administrativos decían ellos. ¿Y actualmente usted se encuentra desempleado? Sí, sigo todavía buscando empleo y sin dinero por la misma cuestión. Del 2019 al 2021 se han recibido 75 denuncias de estafas en el Ministerio Público relacionadas a ofertas laborales, siendo los principales medios de contacto, el correo electrónico, sitios web de bolsas de empleo y redes sociales. En la estafa como tal tenemos que entenderla que es un delito que afecta directamente el patrimonio de las víctimas, ¿verdad? La estafa está regulada en el Código Penal, en el artículo 263 del Código Penal, en lo que establece lo que es estafa propia como tal. También regula continuamente en el artículo 264 lo que es caso especial de estafa, donde señala una serie de casos específicos en los que se puede cometer el delito de estafa. Tanto en el delito de estafa propia como el delito de caso especial de estafa, se tiene la misma consecuencia jurídica que es una sanción en prisión de seis meses a cuatro años de prisión. Estas modalidades en el fraude de empleo iniciaron desde el 2016, pero el subregistro es alto. En 2019, en tan solo tres semanas, 150 personas fueron engañadas por medio de una plataforma digital, pero pocos denunciaron. Hoy día, con el apogeo que existe en Guatemala y en todo el mundo de las tecnologías de la información y comunicación, pues lamentablemente estas tecnologías también se utilizan para cometer delitos e infringir la ley. Y existen casos documentados de estafas laborales que han utilizado estos recursos para aprovecharse de la necesidad de las personas. Ante el delito cometido, pues es indiferente el medio y los recursos que se utilizan para ello y pues las plataformas electrónicas ofrecen una cantidad de posibilidades muy grande para incurrir en este hecho. La falta de empleo, la escasez de oportunidades, así como la poca experiencia, hacen que miles de guatemaltecos sigan pagando por un empleo que no existe. Este es otro tema que le presentamos en su segmento Bajo la Lupa. En Cámara Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Gracias.